Hay una planta de tratamiento de agua que en una primera etapa, entiendo, vamos a poder abastecer de agua a 250.000 viviendas. ¿Sí? ¿Eso es? ¿Sí? ¿Está bien? 300.000. Pero tiene capacidad para 750.000. ¿Cuánto es la población de Arequipa? 800.000 a... Un millón. Un millón. O sea que hoy día tenemos una cobertura aproximada del 60%, o sea, 600.000 viviendas tienen agua. Y las otras están comprando agua como la señora que iba al frente de la planta y que me ha enseñado su balde y paga dos soles por ese balde de agua. Y está al frente de la planta, entonces eso se tiene que solucionar ya, al toque. De igual manera, esas casitas que veo al fondo, me imagino que esta planta les va a proveer el agua. Así es, supongo, ¿no? ¿Se va a parquear? ¿Qué dice? Porque le van a pasar la posta a usted. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la chamba que tienen que hacer, porque aquí nos vamos a ir a verificar si sale agua por un caño de donde dicen que esta planta va a proveer. Entonces, tenemos que verificar eso. Es importante esta buena nueva, ¿no? Y que creo que hoy día el mejor instrumento que tenemos para la inclusión social es el agua. Si logramos compartir este recurso natural a todas las casas, a todas las familias, vamos a crear la mejor estabilidad que requieren las empresas para poder seguir invirtiendo en el país. Esa es la mejor estabilidad, la inclusión social. Y ahí tengo que felicitar a la empresa Freeport McMorran, Sociedad Minera Cerro Verde, que lo ha comprendido y ha empezado a trabajar esto. Esta es la segunda planta, porque ya anteriormente han construido una planta de tratamiento de agua. Y nos están anunciando, además, que van a trabajar también por una planta de tratamiento de aguas residuales, que eso también es importante. Porque si no, vamos a seguir... ¿Está bien el micro? A ver, ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Porque una ciudad con el crecimiento que tiene hoy día Arequipa requiere estas plantas de tratamiento para no seguir contaminando el río Chile. Porque tratamos el agua por un lado y lo contaminamos por el otro lado, entonces estamos que nos mordemos la cola. Entonces tenemos que solucionar esto. Y además también el compromiso de la empresa de un plan de expansión por un monto de inversiones aproximados a los 4 mil millones de dólares, no es poca cosa. Como dicen, no es moco de pavo. Es importante y coloca a esta empresa dentro de las 5 primeras empresas mineras a nivel mundial. Y si pudiéramos nosotros considerar el compromiso social de la empresa en el ranking mundial, podríamos darnos con la sorpresa de que esta empresa podría pasar a superar el quinto lugar y seguir avanzando. Porque hoy día creo que tenemos que mirar a las empresas no solamente por la producción minera, sino por el grado de estabilidad, el grado de paz social que logra armar en un entorno social a través del concepto de la responsabilidad social corporativa. Un concepto que debemos afianzarlos. Por eso señalo que este tipo de obras son fundamentales para la estabilidad, para la expansión y generan obviamente un clima positivo. El Perú, como ustedes lo han visto, en la zona costera tiene un problema fundamental que es el agua. Y el agua está viniendo de arriba, de las zonas altoandinas donde nace el agua. Y allí se genera un estrés hídrico porque ven el agua pero no la tienen, no llega a sus casas. No llega muchas veces a la chacra. Y tenemos que trabajar ese tema a través de reservorios, llevarles el agua. Por eso también lo traje a René, René Cornejo. Aquí está. No porque sea arequipeño, sino porque es el Ministro de Vivienda y Construcción y que tiene que ayudar junto con la agricultura a ver los reservorios. Así es. Creo que es importante... Sí, después voy a hablar de más. Creo que es importante el tema de entender nuestro territorio. Tenemos una costa en la cual la hemos modernizado. La costa es del siglo XXI, pero la sierra y la Amazonía es del siglo XX o el siglo XIX. Y en las zonas mineras tenemos la actividad minera que es muy moderna, que es del siglo XXI, donde están las grandes empresas mineras del mundo, están en el Perú. Pero conviven con esas casitas que están allá y conviven con economías renovables como la agricultura, la ganadería, que son del siglo XIX, que se han quedado. Y esa situación genera un espacio conflictivo que tenemos que resolver todos. Tenemos que trabajar de la mano el Estado, el gobierno, con las empresas y con las comunidades para proveerles esos recursos que requieren nuestras familias. Muchos de los trabajadores que están aquí, que han trabajado, probablemente vivan en estos asentamientos humanos que se han ido formando poco a poco gracias a que hay crecimiento económico en Arequipa. Pero que esos asentamientos humanos requieren las prohibiciones de electricidad, de agua y desagüe, de pistas y veredas, de escuelas y de centros de salud. Así va creciendo el Perú. El tema que tenemos que nosotros trabajar hoy día es que tenemos que llevar el Estado a la punta del cerro, que no tenga soroche y pásala a la Amazonía. De tal manera que mucha gente que de allá viene para la costa en búsqueda de oportunidades, puede encontrar esas oportunidades allá. Eso implica infraestructura. Por eso, felicito nuevamente a la empresa que hoy día coloca infraestructura, que nos ayuda. Nadie va a resolver solo los problemas, los grandes problemas del país. Tenemos que hacerlo dándonos la mano. Cuando entraba acá a la planta de tratamiento de agua, había familias colectivos. He entrado a una casa, he visto cómo vive la familia, estoy escuchándolos un poco, y hay la expectativa del agua. Entonces, yo les pediría, por favor, que no demoremos estos trabajos, que si ya está la planta, se da par. Asuma también la responsabilidad de acurar la provisión del agua a los asentamientos humanos que hoy día no tienen agua, a los nuevos distritos que no tienen agua, a las zonas de expansión urbana que no tienen agua, esas escuelas donde van nuestros hijos, que en sus baños no hay agua, o los centros de salud que requieren agua para el tratamiento de la salud, y no la hay. Tenemos que resolver ese problema, y creo que este es un paso importante, repito, este es un paso importante, porque estamos viendo cómo el crecimiento económico, las nuevas inversiones que llegan. Hoy día, o ayer, tenemos en Moquegua una inversión importante de Anglo American, creo que es, casi 4 mil millones de dólares. Por 200 millones le está ganando Cerro Verde, pero que ya ve con amenaza con superarlos, eso es lo que nos han dicho, lo vamos a superar, así han dicho. Ellos dicen, juntos por el desarrollo con Moquegua, acá juntos con el desarrollo por Arequipa. Perfecto, vamos a ver quién gana. Pero lo importante es que se van desarrollando los proyectos importantes, ya tenemos proyectos de inversión previstos por más de 10 mil millones de dólares solamente en Arequipa. En Moquegua hay un tanto similar, y en distintas regiones del país hay más inversiones. ¿Por qué? Porque el Perú está demostrando que es un país serio, porque estamos trabajando juntos, el pueblo, su gobierno, la empresa, y de esa manera tenemos que desarrollar las cosas. Obviamente, todo no se va a cambiar de la noche a la mañana, es poco a poco. Hasta Dios se demoró 6 días para crear el mundo, y se tomó un día de descanso. ¿Qué seremos los mortales? Necesitamos décadas para cambiar las cosas. Pero es importante que se empiece. Y el agua es un buen paso. Seguiremos avanzando con las plantas de tratamiento de aguas residuales, seguiremos avanzando con la descontaminación del río Chile, y seguiremos avanzando con más jesiguas para ampliar esa frontera agrícola, y para eso tenemos que convertir más que chivas en un proyecto bi-regional que también resuelva los problemas de Espinar, y que sea pues un proyecto que realmente genere más desarrollo, más chamba para nuestra gente, más trabajo para nuestras familias, y un mayor bienestar para nuestros hijos. Que esa es finalmente la gran transformación. La gran transformación implica que nuestra familia, la familia que vive en El Pedregal, que vive en Cailloma, etcétera, pueda, un trabajador pueda, a fin de jornada, tomarse una tacita de café viendo su chacra o viendo a sus hijos estudiar en su casa, que tengan luz eléctrica, que tenga agua, que tenga trabajo, buen salario. Es decir, para mí esa es una gran transformación. Si logramos mejorar la calidad de vida de nuestra gente, empezando por los de abajo, qué mejor transformación, qué mejor revolución que esa. Muchas gracias a todos ustedes, estoy muy contento con esta obra, y espero que haya más obras de este tipo a nivel nacional, que tenemos que ponerles el agua a cada familia, a cada uno de nuestros hijos, para que puedan crecer con libertad y con oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes. Señor Presidente. Palabras entonces del Presidente Ollanta Humala inaugurando esta planta de tratamiento de la tomilla, el agua primero, dijo ayer el Gabinete Ministerial, al parecer el agua primero. Y podríamos de alguna manera también resumir, Fernanda, lo que ha dicho en este discurso el Jefe de Estado con lo último, prácticamente que... Gracias.